David Vinuesa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿ya tenemos final de la Copa del Rey? Todos los años tenemos el mismo lío con la final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, ¿dónde se va a jugar? ¿Cuándo se va a jugar? En principio parece que se va a jugar en Mestalla, como la final de 2011 que ganó el Real Madrid, con ese gol de Cristiano a pase de Di María en la prórroga. En la E, que fue lo que liquidó a Guardiola. Efectivamente, fue una de las cosas que empezó a cambiar. Fue fantástico. Copas en Madrid tiene muchas, pero satisfacciones como es a pocas en las cosas como son. Va a buscar otra vez lo mismo, parece que en el mismo escenario y ahora habrá que ver cuándo se juega, porque en principio era el sábado 19 de abril, el sábado santo, y parece que se va a retrasar al viernes o al jueves. ¿Por qué? Porque la siguiente semana juegan Copa de Europa, Champions League, semifinales, en caso de que lleguen Barcelona o Real Madrid, o lleguen los dos, que se podrían incluso enfrentar entre ellos. Así que para que tengan más días de descanso, que jueguen la final antes, que la gane quien la tenga que ganar, y a partir de ahí que preparen semifinales. Todo eso lo estudia ahora mismo la federación, pero en principio parece que me estalla y parece que se va a retrasar al viernes, pero también puede ser el jueves o el sábado. O sea, pero si es que viernes y jueves está todo el mundo de vacaciones. ¿Quién va a ver hasta la tele? Mejor para ir a Mestalla. La fanzón. ¿Diente que es que los valencianos no se van de vacaciones? Si está la mitad en Teruel y la otra mitad en la costa del Sol o en Altea. O sea... No, nuestro compañero Sergio Valentín dijo que en 2011 estuvo él, y la verdad es que Valencia es un buen sitio, pero en las fechas en las que tiene que ser. Es un buen sitio normalmente, pero después de las fallas y en plena Semana Santa, pero bueno, por favor, ahí puedes hasta aparcar cómodamente en cualquier sitio. Todos los años tenemos líos con la Copa del Rey. Yo creo que no ha habido ningún año que digamos, bueno, tenemos la sede ya desde el primer momento, no haya lío de, por ejemplo, el año pasado con Madrid, Atlético de Madrid, y nuevamente otra temporada más con lo mismo. Días, festivos, que si estadios, que si opciones... ¿Qué me dices? Que uno de los barseiras vitienes le van a dejar sin arbitrar un partido. Le han invitado a no arbitrar este fin de semana. Sí le parece bien, o sea, le han invitado. Le he tocado, sí, por decirlo de alguna manera. A lo mejor te duele la garganta y no puedes pitar. Sí, o tenía alguna sobrecarga. Sí, sí, sobrecarga de Villarato, yo le noto una sobrecarga como Sánchez Arminio, que tiene una sobrecarga brutal, cervecera, modelo Puskas. Y que no quiere hablar de árbitros, parece ser. No, no, claro, no habla de... Sí, sí. Así que nada, no le toca arbitrar este fin de semana, para bien de los equipos que juegan en esta jornada de la Liga BVA, todos, y bueno, después de Salmería y Atlético de Madrid... Hoy empiezan esas jornadas tan inventadas. Siempre lo quiero. Dicen que al servicio de la televisión, no, para vaciar los estadios, por la corrupta cúpula del fútbol español, que está acabando con el fútbol español. Pero los clubes, tocando el violón, son como los partidos políticos, dejando que maten a la gallina los huevos de oro. Ya la gente no va. Si no es ver los estadios... Pero es que ni la afición andaluza, mira que... Ves el estadio del Betis, el estadio del Sevilla, semivacíos. Pero bueno, ya solo quedáis en los del Calderón. Todo lo contrario que en la Bundesliga, por ejemplo, que se llena siempre. ¿Por qué? Porque los horarios son horarios acorde al aficionado. Y los precios, la mitad de los españoles. Efectivamente. Y el sueldo, el doble. Pues hoy tenemos partido a las 9 de la noche. No tenemos habitualmente un partido muy atractivo los viernes. No vamos a tener un Real Madrid y Barcelona, mucho menos. No, no estropear el prime time del duopolio. Claro, tenemos un El Chos Asuna. El Chos Asuna. Sí, hombre, es un partido que para ellos les interesa mucho, pero a nivel de audiencia tampoco da demasiado un El Chos Asuna. No, no, no hay problema, no hay problema. Sálvame de luxe, pulverizará todos los récords. Efectivamente. Y ya el sábado llega el Real Madrid, llega el Atlético de Madrid, el Barcelona y el domingo el Real Madrid a las 5 de la tarde frente al Getafe, los tres líderes o colíderes que tienen que buscar ahora el liderato solidario. Sí, co-colíderes. Co-colíderes, sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias, David. Vamos a las noticias de cercanía a partir de las 8. Noticias, en la tertulia hablaremos con Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, y del golpe de mano que el PSOE y la ETA, la ETA y el PSOE, van a hacer. Mientras, Ali, Mohamed, Mariano, pues está en la Alianza de Civilizaciones, perdido en Ankara. Y Moreno Bonilla va a salvar a Andalucía con 9.000 avales sin tener compromisarios. Lo cual es una cosa fantástica, porque esto de tener agua corriente sin tuberías, esto es una cosa nueva, pero todo lo esperamos de Mariano. Dios bendiga a Mariano. Alá es grande y Mariano, Mariano, Mariano es su Mariano.